En este video hablaremos sobre una de las teorías más extrañas de The Walking Dead. La teoría dice que Judith es la niña que Rick mató al inicio de la serie, en la primera escena del capítulo número 1 de la temporada número 1, el cual se llamó Days Gone By. Hay incluso una variación de esa teoría y sostiene que esto sería el final de dicha serie. Ahora, es evidente que todo esto es falso, directamente es absurdo pensar que esa teoría es cierta y aquí les diré el por qué. En primer lugar, la primera niña zombificada que vemos en toda la serie se llama Summer, y según la Wikipedia de The Walking Dead vemos su historia en un juego de Facebook de la serie, el cual es The Walking Dead Social Game. Ahí se nos revela que ella era parte del grupo donde estaban Tidos, Carl, Lori y Shane, antes de llegar al campamento de Atlanta donde conocerían a Glenn, Andrea, Dale, todo ese grupo. Lo que pasa es que la familia de Summer muere, y esa es la razón por la cual se aleja del campamento y termina siendo morida por un caminante. Obviamente, luego de esto, se convierte y es aquí donde vemos la escena en la que Rick la dispara en la cabeza. Así que ya de entrada es imposible que se trate de Judith, puesto que este es otro personaje, el cual se llama Summer, como lo dije anteriormente. Y en segundo lugar, en la escena se ve a un Rick muy tranquilo. Obviamente está impactado, puesto que es una niña zombificada y eso es triste, pero creo yo que si él viera a su propia hija convertida en un caminante, lloraría o se pondría más triste, algo más de lo que vimos en esta escena. Entonces, dicho todo esto, si la teoría es tan mala, ¿por qué hablo de ella? Pues es porque ésta, a diferencia de las demás, como por ejemplo el código Morse de Daryl, o los infiltrados de Negan, tiene una posibilidad de ser cierta, pero no en el sentido en el que ustedes están pensando, ahora les explicaré. Es obvio que Summer y Judith son personajes distintos, pero ¿qué pasaría si acercándonos al final de la serie, contemplamos la muerte de Judith en una escena similar a la de Summer? Esta es una teoría mía, yo la he creado y no he visto a nadie que hable sobre esto, pero en fin, ahora les explicaré. Para entenderlo, tenemos que pensar que esto ocurre dentro de muchas temporadas, algo así como la temporada número 12 o número 13, como mínimo. Porque en ese punto de la serie, ahora mismo en el capítulo número 8, la temporada número 7, Judith tiene aproximadamente un año y medio. Para que llegue a ser una niña como Summer, tendría que pasar una buena cantidad de tiempo, ya que según la Wikipedia de The Walking Dead, Summer tiene entre 8 y 12 años, más o menos. Además, para que esa teoría tenga sentido, tenemos que pensar que esto puede pasar antes del final de la serie. Por ejemplo, si The Walking Dead termina la temporada número 13, eso tendría que pasar en el capítulo número 14 o número 13 de la última temporada. Entonces, imaginen que luego de ver todo lo que haría construido, Alexandria, Hilton, las comunidades, incluso puede que en este punto una parte de Estados Unidos sirva para él, que él sea como el líder, como el presidente, se podría decir, de una enorme red de comunidades de supervivientes. Una vez hemos visto todo eso, imaginen cómo sería si es que todas las comunidades son destruidas y se ven obligados a regresar a la vida que tenían en los primeros cómics, donde era toda supervivencia, como por ejemplo la temporada número 1 o número 2. Incluso podría ser que se hayan enfrentado a un grupo de villanos, los últimos villanos de la serie, los mejores villanos, los más poderosos, y hayan ganado pero con un precio muy alto, que podría ser la destrucción de todas las comunidades. La cuestión es que Rick y los supervivientes de su grupo tienen que estar acampando en un lugar peligroso, un lugar que no han asegurado al 100%, cuando de repente una obra de caminantes los ataca haciendo que se separen, y Judith intenta huir del campamento por su cuenta terminando sola. Podríamos ver a Rick y Carl sobreviviendo un tiempo ellos solos, intentando buscar a Judith, evidentemente, a la gente que quedó del grupo, hasta que al final, por cualquier circunstancia, Rick llega a una gasolinería muy parecida a la del inicio de la serie y que pasa una escena muy similar a la del capítulo número 1 de la temporada número 1, que de un momento a otro vea la ropa de su hija, que esté de espaldas, intente llamarla y cuando voltee vea que está zombificada. En una clara referencia a la primera escena de Walking Dead, Rick evidentemente levantaría su pistola y causando un déjà vu terminaría disparando, justamente como pasó con Samara. Si bien es cierto que esto es probable que nunca pase, creo que sería interesante tener esta muerte para Judith, como una referencia a que la serie se va a acabar pronto. Obviamente las circunstancias que deben darse para que Rick llegue a la gasolinería y encuentre a su hija zombificada son muchas. Dije lo de la destrucción de las comunidades como algo que puede pasar, ya que en este punto, en la guerra de los usurradores, parece que Hilltop y Alexandria no van a ser eternos y probablemente para el final del cómic vemos su destrucción. Pero ya les digo, puede pasar de muchas formas. Lo que realmente me interesa de esta teoría, lo que me conmueve se podría decir, es el hecho de que es tan artístico que una escena que vimos anteriormente al inicio de la serie vaya a ser usada como otro personaje, como otro significado al final de dicha serie. Esta es de las pocas veces en las que he divagado tanto una teoría de The Walking Dead, pero cuando lo piensas tiene sentido. No sé, pueden dejarme en los comentarios que piensan sobre esto. Yo como les dije, me encantaría que al final Judith muera de esa forma, ya que es un personaje que realmente no sabes qué puede pasar con él. En el cómic ha muerto, así que su futuro en ese punto es incierto, y normalmente en las historias de zombies los bebés son la clave para la cura del virus. Pero Robert Kirkman no parece tener intenciones de investigar esa parte de la historia, por lo cual, como les digo, el futuro de Judith en ese punto de la serie de televisión es incierto. Así que espero que les haya gustado esta idea de cabeza, puesto que lo es, pero al menos espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejarme en los comentarios su opinión sobre ese tema, y si les gustaría que haga más teorías así, absurdas un poco, pues déjame en los comentarios y puede que haga más videos sobre ese tema. Un saludo para MaryMTZ, para MelanieMTRubio, para EzequielRamos y para EKG. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver muchas veces de Walking Dead Español, aquí chicos, aquí que tengan un buen día. Chau.